Tenía un dolor de muela y con esta persona ya, de estas casas que nos vieron hoy, ¿qué fecha estamos? ¿y qué fecha estamos? 29, 29, eh, se me quitó hasta el dolor de muela. Anhelando que abrieran esta puerta para poder entrar esta huequita con ese dolor de muela, para ver si con esta alegría tan grande se me quitaba el dolor de muela y se me quitó. Acompañado de una delegación del Gobierno Nacional, el alcalde Juan Guillermo Zuluaga lideró el viernes anterior el sorteo de 188 viviendas gratis a igual número de familias que se encuentran en zonas de alto riesgo en Villavicencio. Durante el sorteo, el mandatario de los villavicenses advirtió a la comunidad sobre personas inescrupulosas que se dedican a vender lotes en todo el cauce de los ríos. Las familias que resultaron beneficiarias recibirán una vivienda de 46 metros cuadrados con sala comedor, cocina, baño y dos habitaciones. Adicionalmente, en la urbanización La Madrid, donde se está desarrollando este proyecto, se adelantan importantes inversiones en equipamiento para hacer de este un barrio sostenible. Gracias. Gracias.